Vamos con más información, ahora conozcamos los hechos de carácter nacional. Los diputados de la Asamblea Nacional eligieron este martes al Mayor General en Retiro, Oscar Salvador Mojica Obregón, como nuevo presidente del Instituto Nicaragüense de Energía, INE, propuesta hecha por el presidente de la República, comandante Daniel Ortega Saavedra. El debate sobre este tema fue cerrado por el coordinador de la bancada del FSLN, Edwin Castro, quien subrayó la facultad constitucional que tiene el presidente Daniel Ortega de solicitar al Parlamento la aprobación de la propuesta en carácter de urgencia. Igual destacó que Mojica tiene la experiencia requerida y las calidades morales para asumir el cargo. El presidente del Banco Central de Nicaragua, compañero Ovidio Reyes, presentó a los diputados en la Asamblea Nacional los principales logros económicos del país en el 2016, que tienen su base en el modelo de diálogo y consenso que promueve el gobierno sandinista con todas las fuerzas sociales y productivas. Destacó que durante los 12 meses del 2016 la actividad económica mantuvo un buen dinamismo mientras la inflación permaneció baja. Nicaragua presentó un crecimiento económico del 4.7%, impulsado por el desempeño de las actividades de servicios, principalmente comercio, intermediación financiera, administración pública y defensa, seguido de las actividades agropecuarias e industria manufacturera. Abraham José Martínez Soto fue condenado esta mañana a cuatro años de prisión, luego de que el juez único local de Mateara, el doctor Pablo Avendaño, reconsiderara la pena interpuesta en un dienso anterior sobre el debate de la pena en la que se había mandatado tres años y seis meses de prisión. Martínez Soto era el conductor de la unidad de transporte interurbano, quien, infringiendo normas de tránsito, impactara con la mototaxi en la que viajaban Rigoberto Guerrero Mendieta y Luisa Bonilla Bermúdez, última que llevaba en su vientre un bebé de cuatro meses de gestación. La decisión definitiva del judicial fue tomada en virtud de la gravedad del hecho y las consecuencias accesorias, mismas que lesionaron el máximo bien jurídico, tutelada por la justicia nicaragüense, la vida humana. Como parte del décimo Festival Interuniversitario Centroamericano de la Cultura y el Arte FICUA 2017, este martes se realizó en el Teatro Nacional Rubén Darío un ciclo de conferencias magistrales sobre diferentes expresiones artísticas. Las conferencias a cargo de académicos que trabajan en el arte y la extensión cultural están enfocadas en la integración centroamericana, el papel del arte y cultura para sensibilizar sobre el tema del cambio climático, la danza como terapia, entre otros temas. El FICUA aglutina a más de 1.500 estudiantes de las 21 universidades públicas centroamericanas y de República Dominicana, en cinco disciplinas artísticas y culturales diferentes. La mañana de este martes se inauguró la cuarta etapa de Residencial Montecielo, ubicada en el kilómetro 13.5, carretera Masaya. Montecielo Residencial cuenta con una inversión de 62.500.000 dólares. La cuarta etapa constará de 70 viviendas, de las cuales ya están listas 40 para entrega inmediata. En esta nueva ampliación, la urbanización invierte 5 millones de dólares. Vamos ahora al ámbito internacional, porque en Ecuador el Tribunal Supremo Electoral dio a conocer los resultados definitivos del proceso electoral que se vivió el pasado domingo. Así celebraban el martes en Quito la victoria de Lenín Moreno en las elecciones presidenciales de Ecuador. El Consejo Nacional Electoral anunció que Moreno obtuvo 51,16% de los votos en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del domingo. La diferencia de 2,32 puntos porcentuales representa una ventaja de 229.396 votos para Moreno, quien desde el lunes se declaró presidente de todos los ecuatorianos. Recibo con alegría porque yo soy revolucionario desde que tengo uso de razón y la revolución la llevo en mi sangre que corre por mis venas. El opositor de derecha, Guillermo Lazo, que prometió impugnar los resultados, captó 48,54% de los votos. Esto, por supuesto, que va a generar un poco más de tranquilidad en la población en general. Creemos que es un buen momento para que la ciudadanía ya vuelva un poco a la tranquilidad. Las autoridades del Poder Electoral garantizaron que ambos contrincantes pueden presentar objeciones, impugnaciones y apelaciones antes de la proclamación oficial de resultados el 12 de abril. Mientras tanto, mire usted cómo están viviendo los que están regresando de los Estados Unidos en el municipio Piedras Negras, esto es, en el centro de México. ¿Cómo están viviendo? ¿Cuál es su nueva forma de vida de aquellos migrantes que vivieron durante muchísimos años en los Estados Unidos? Este es el reporte de AFP. Piedras Negras, en el centro de México. Los hermanos Botello crecieron en una casa de piedra, pero luego de trabajar en Estados Unidos, muestran con orgullo sus modernas viviendas y decenas de cabezas de ganado. Sí, tres años y medio allá. El dinero de allá rinde más aquí y no, uno trabaja allá, pues allá ganaba, pues puedes decir que gana casi lo mismo de allá aquí, pero aquí lo manda de allá uno para acá y aquí es donde rinde más. Él se encargaba, pues mandaba de lo que trabajaba y me encargaba de administrarlo así en lo que ocupaba aquí para hacer la casa, para comprar los muebles, o ir ahorrando, pues también para, cuando un día que viniera, pues tener algo a ahorrar también. Las remesas enviadas por mexicanos desde Estados Unidos son el principal sustento de numerosas familias, sobre todo campesinas, y son una de las mayores fuentes de ingresos de México, con un récord de casi 27.000 millones de dólares en 2016. Por eso muchos ven con temor el plan del presidente estadounidense, Donald Trump, de intervenir las remesas para financiar su polémico muro fronterizo. Por si les va a quitar de lo que ellos enviaron, de lo que sea, tampoco no está bien. Eso es robar, es robarles a las personas, porque si ellos lo mandan para que lo ganan con tantos trabajos y lo envían para que vayan a hacer algo a México, o a alguna cosita que necesitan así de que su centavito. Entonces, ¿qué caso tiene? En Naples, Florida, siguen aún otros cuatro hermanos que también ahorran cada dólar soñando con volver y tener una vida mejor en su país. Mientras tanto, en Colombia se están realizando entierros o entierros masivos debido a las víctimas de los torrenciales aguaceros. Desconsuelo en los cementerios de Mocoa. Familiares sepultan a las más de 270 víctimas de la riada que devastó la sureña localidad colombiana. Flor llora a su hijo John, de 22 años, a quien, como muchos, el alud sorprendió durmiendo junto a su esposa y su bebé la noche del viernes. Y así quedaron. Murieron junticos, todos tres, en la cama. Los recogieron casi todos juntos y van a quedar todos juntos en el hoyo. En medio de la inconmensurable tristeza, decenas de personas deben reconocer y retirar los cadáveres de sus seres queridos para darles el último adiós. Pero no están solos. Muchos vecinos que sobrevivieron a la tragedia no se entregan al dolor. Y esperando noticias de amigos de los que se desconoce su paradero, echan una mano cavando tumbas. Por la gracia de Dios es que nosotros quedamos vivos, porque nosotros vivíamos a la orilla del río. Y Dios es el que mandó el río para el otro lado, porque si no, vea, estallamos y éramos desaparecidos también nosotros. Camposantos, desde donde se elevan masivos ruegos a Dios. Unas 200 personas siguen desaparecidas tras la catástrofe provocada por la crecida de Tres Ríos. 45.000 de los 70.000 habitantes de la capital del amazónico departamento del Putumayo resultaron afectados. Según el gobierno, el país debe estar prevenido por las lluvias que se esperan hasta junio. Bueno, señoras y señores, le ponemos punto final a este espacio informativo Noticias al Cierre. Gracias porque nos acompañó a través de este canal 20 Pino Lero TV y también a través de este canal 97 en Turinor TV en todo el norte del país. A nombre de cada una de las personas que siempre están allí detrás de cámara, haciendo posible que lleguemos a usted. Si Dios lo permite, estaremos en un próximo encuentro acompañándole. Será hasta entonces. Gracias. ¡Gracias!